¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas ofertas ha recibido ya Curzawa, tío? Es que no lo sé Es que aquí salen tres ¿Por qué no pueden salir más? Salen tres ¿Por qué no pueden salir más? Dejad de mandarme ofertas ya por Curzawa Y encima no puedo bloquear ofertas ¿Puedo bloquear ofertas con todo el mundo con Curzawa? ¿Por qué no puedo bloquear ofertas con Curzawa? No lo entiendo No lo entiendo De verdad, no lo entiendo ¿Y con E? ¿Traspaso y con E? Uy ¿Pero Icon E estaba transferible o...? A ver, dejadme un momento Que ha hecho un ojo al potencial de Icon E Por cierto, aquí tengo buscados ya Delanteros Por si hay que fichar a alguno Si sale... Si sale Benarfa Pero vaya, Benarfa no tiene pinta de que vaya a salir No ha llegado ninguna oferta por él Y si sale Benarfa se queda GSE Porque tampoco parece que GSE vaya a salir ¿Icon E no? No No La oferta es de traspaso Pero no me interesa A no ser que me paguen mucho Me tenéis que pagar muy bien Para que yo venda Icon E Porque Icon E tiene 83 de potencial Tiene un buen potencial Icon E Eh... 15, 15 millones 15 millones y empezaríamos a hablar No, 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 no Vamos a ver, que no Eh... 15 millones y... Podemos empezar a hablar Venga, 14,800 14,800 Y te quito la clausula esta Porque aunque es un jugador joven No me interesa 9,700, no Por ahí no vamos bien Por ahí no vamos bien Vamos con 13,800 Y le meto un 10% De un futuro traspaso Adiós Adiós, enfadate Enfadate todo lo que quieras Adiós Icon E Si no me equivoco Y creo que no lo hago Está cedible De hecho debe estar cedible Y si no lo está Lo voy a poner Porque tengo 83 de potencial Es un jugador al que todavía Se le puede sacar mucha pasta Eh... Icon E, Icon E, Icon E Efectivamente está en lista De cedibles No de transferibles En fin Eh... Me llegan ofertas De lo que no son Es increíble, tío Para una oferta que me llega Ahora me llegará otra oferta Por cruzagua Seguro, eh Seguro O sea Si me llega algo Va a ser una oferta Por cruzagua Dadlo por hecho Ented cedido al Torino No entiendo esa cesión Y quedan 3 horas Y aquí no llega oferta Ni por Benarfa Ni por Gesé Ni por nadie Un mensaje Por Cavani Pero sois tontos, tío De verdad Mandadme una oferta Por los jugadores Transferibles, hostia No me molestéis ahora Con ofertas por Cavani Nada, nada 3 horas No me llega nada Ni Benarfa Ni Gesé Ni los 6 o 7 jugadores Que habrá cedibles Muy bien Oye Muy bien Vaya mercado Vaya mercado Pues nada Acabamos como acabamos Nos comemos a Benarfa Nos comemos a Gesé Y no he fichado Ningún delantero Por razones obvias No voy a fichar A un delantero Teniendo ya a Benarfa Y a Gesé en plantilla Sería una tontería Pues nada No ha quedado La plantilla como queríamos Ayer Ayer no El lunes En el modo carrera de Madrid Hablaba de la estabilidad Que tenemos ahí Y Y es que lo comparas con esto Y no tenemos estabilidad alguna Tío A plantilla suplente No Tío Hay jugadores que tienen que salir Y Timaría No es 100% necesario Que salga Pastor y Cristobal tampoco Pero Benarfa sí Benarfa sí tendría que haber salido Gesé También tendría que haber salido Además con esa oferta De 26 millones Del Sporting de El Sporting de Portugal Que no entiendo En qué momento Gesé lo rechaza No entiendo El por qué lo rechaza Gesé la verdad Eso es un poco tonto también No No vamos a engañar En fin En fin Vamos a Vamos a seguir Berratti y Oblak han subido Por cierto Y eso está muy bien Tío Eso está muy bien Tío Que suban de media Lucas y Rabiado De momento van a seguir aquí fuera Porque está lesionado A Mbappé Está lesionado Diago Silva Está lesionado Asensio De hecho de aquí Tendría que quitar a un central Pero no tenemos Ese central que poner O Callegari O matar a un central O subir a uno del filial Que yo creo que va a ser La opción elegida Me unir también ha subido a 83 ¿Alguno más que haya subido? Bueno han subido a los cuantos Han subido unos cuantos Así a ojo Yo diría que no han subido Ninguno más Berratti Oblak Y Y Mernier Bueno No está mal En fin Nos quedan cosas por hacer En este equipo Nos quedan bastantes cosas Por hacer en este equipo Y no sé si me va a dar tiempo A hacerlas ¿Y por qué digo esto? Pues porque Tienen toda la pinta Que esta serie Va a durar dos temporadas ¿Por qué? Pues porque vosotros No veis competitiva La liga francesa No lo es No lo es Es normal que no la veáis Competitiva No es competitiva Y seguramente Si gano la Champions En este año Pocos objetivos Me van a quedar por cumplir En esta serie No nos vamos a engañar Así que Bueno ya veremos Ya veremos lo que ocurre No quiero adelantar acontecimientos Lo mismo después La serie se convierte En la más vista del canal Y Y ¿Queréis que siga? No tiene pinta Pero eso es una posibilidad Partido contra Rangers Iba a poner a los suplentes Pero es que tío Hay descanso Vamos a poner al equipo titular Tío Que sigan engordando Estadísticas Y Y ya está Equipo titular Con Lucas y con Rabiot Y con Saenz Que están sustituyendo A los lesionados Tiago Silva Di María Y Asensio Di María no Mbappé y Asensio Lucas lesionado ¿Podéis dejar ya de molestarme tío? No no Ya me estáis molestando tío Ya en el anterior episodio Tuvimos muchas lesiones Dejad de lesionarme a jugadores Hostia 3 a 0 estamos ganando Con gol de Alba Un doblete de Draxler Gol de Neymar ahora en el cuarto Y lesión de Lucas Moura Esperemos que leve Esperemos que leve 7 días Vale Vamos a considerarla leve Bueno 4 victorias en 4 partidos De League One Estamos Bastante bien Estamos bastante Bastante Bien Tenemos ahí a Eduard Con 73 Callegari por aquí Con 74 Callegari tú mismo Vas a entrenar Y vas a seguir subiendo Tu media Gesé está a punto De llegar a 80 Gesé se tendría que haber ido En este mercado Gesé está molestando Iconet también está molestando Y Callegari también Realmente A ver No está molestando tanto Como Gesé Pero Si se van cedidos Si tienen más minutos Mejor Porque aquí van a jugar Poco Poquísimo En fin Oferta por Iconet Ahora me vais a Pero no me mandéis Una oferta de traspaso Hostia Que este jugador está Cedible Que no os enteréis Vamos a negociarlo A ver Vamos a negociarlo No tengo interés En vender a este jugador Quiero ofrecerlo Vale Pero si me mandan Una buena oferta Adiós Muy buenas 15 millones 10 205% Vale Eh 14 14 500 Y 10% Adiós Adiós ¿Me estás intentando Fichar Un jugador Que ahora mismo Tiene un valor De unos 10 millones o así Que tiene un potencial Bueno Interesante Y Te estoy pidiendo 15 Que tampoco es nada Del otro mundo Y me estás rechazando Pues Adiós Muy buenas Gesé Vale Gesé Que rechazó Más chance De Sporting De Lisboa Tiene ahora La oferta De Leicester 22 126 Le saqué al Sporting Vamos a empezar Con eso Vamos a empezar Con 26 A ver que A ver como está El Leicester Espero que no se le vaya A la cabeza Y rechacen de primeras El Sporting Ha aceptado 26 millones Vale Vale Bien Bien Han aceptado Los 26 millones Ahora solo queda Que Gesé Llega con un acuerdo Con el Leicester A ver si Gesé Deja de hacer El gilipollas Y se va El Leicester Que ya es suficiente Ha hecho gilipollas Con Con el Sporting De Lisboa En fin Oferta de No sé No recuerdo lo mismo Ni de quién era Da igual La he rechazado Era una selección Poco potente Costa de Marfil Era Costa de Marfil Y he rechazado Evidentemente Porque es una selección Que no tiene Solo juega al mundial Y el mundial Lo tuvimos La temporada pasada Dime tú Para qué quiero yo Ser el seleccionador De Costa de Marfil En fin Gesé que sigue Sin subir a 80 Algún día subirá Y el resto Pues van subiendo Poco a poco Un mensaje Rueda de prensa Tío Para esto Es que de verdad Los mensajes de Rueda de Prensa Los podéis ahorrar Yo creo que eso No lo usa nadie Es que si hiciesen Ruedas de prensa En condiciones Pues igual sí Lo usa gente Pero así ¿Así para qué? 26 millones Se va a Gesé al Leicester Bien Nos quitamos a Gesé De en medio Tarde Pero nos lo quitamos De en medio Y tenemos un presupuesto Ahí interesante Ya con este dinero de Gesé Que aún no tenemos Pero que nos harán En el mercado de invierno Tendremos un presupuesto Interesante Para fichar Un delantero suplente Bueno Un delantero suplente Lo que sea Tío Un delantero suplente Podríamos fichar también Un extremo quizá Un central titular No nos vendría mal La verdad Porque Thiago Silva Está como está Ha bajado ya Tres puntos de media Y está lesionado Y puede que baje más En fin Ya iremos viendo Partido contra el enantes Vamos con los suplentes Porque después Después viene lo que viene Y lo que viene Es la Champions Y para la Champions Quiero que tengan El equipo fresco Nantes PSG Podríamos intentar Seguir con la racha De victorias Si Menard ha marcado Llevamos 4 victorias Es fuera de casa Con los suplentes Es un partido molesto La verdad Es un partido molesto Pero es un partido Que podemos ganar Vamos a ser sinceros Han votado en nantes Pero queda tiempo aún Para marcar un segundo gol Y ganar Y con él ha salido al campo Y con él que está ahora Está en el mercado A tope Di María Marca en el 87 Y ya está Para molestar al nantes Jodeos Tío Hemos ganado Y sumamos 5 victorias En 5 partidos De liga Mejor no podemos ir Podemos marcar Más goles Encajar menos Pero mejor Lo que es mejor No podemos ir Voy a dejar de entrenar A Gese Porque Gese Está afuera ya Lo de Gese Gese está afuera Es una realidad Que Gese Tiene ya esa oferta Del nantes Y que está aceptado Y todo Vaya que Gese Está afuera del equipo Así que vamos a entrenar A otro El Berneda Este no tiene No tiene ni siquiera Lo de jugador prometedor Tío Es increíble No tengo jugadores Para entrenar Sí, bueno Eduard Eduard es el único Que había para entrenar Vale, pues Poco a poco Poco a poco Vamos entrenando Y ya iremos poniendo Jugadores y filial Cuando tengamos filial Y espero que sea Antes de acabar el episodio Vale Seguimos Y tenemos el partido De Champions Ahí contra el Oporto Lesionado Pastore Cuatro meses ¿Podéis parar ya De lesionarme jugadores? ¿Cuándo se ha lesionado Pastore en el partido? ¿Ha sido? Creo que sí Pues nada Cuatro meses Pastore Muy bien Muy bien, oye Pues nada Los Chelsea Estaban sustituyendo A Rabiot Que estaban sustituyendo A Asensio Y ahora nos hace falta Otro que sustituya Pastore Dentro del equipo Suplente Y ese En principio Va a ser Callegari Callegari Que es MCD solo Que su vez también Pues vamos bien Vamos muy bien Solo tenemos MCDs ¿Y con él Medio centro? No Y con él no No es medio centro Mira tío Callegari Vas a jugar ahí Y ya está Vas a jugar ahí Y ya está tío Te acostumbras a jugar DMC Y se acabó Y sigo diciendo Que nos hace falta Un central Porque Kimpembe Bueno Kimpembe Y Saenz Están rotando Dentro de la titular Al mismo tiempo Que juega con la suplente Así no vamos A ninguna parte Hay que fichar Un central del filial Ya Pero cuando es ya Ese es ya Vamos a ver Si empieza el filial Creo que era el 25 Día 25 Así que después El partido del Oporto Y después El otro partido Que he visto Que había un partido Del día 23 Empieza la Champions Partido del Oporto Oporto Borussia Mönchengladbach Y Zenit Es el grupo que Son los rivales Del nuestro grupo En principio Es un grupo asequible Es un grupo En el que podemos Pasar líderes Yo creo que sin Muchas complicaciones Kimpembe Juega en el lugar De Thiago Silva Javiotti Lucas En los de Asensio Y Mbappé Ya lo sabéis Marca Cavani Edinson Cavani Marca primer gol En esta Champions 2018 2019 Vamos a ver Quien marca el último Ya veremos Ya veremos Ya veremos Quien marca el último Porque que se Cavani Encajaría Marca Rabiot El 2 a 0 Expulsan a Felipe Y ganamos el partido De la Porto 2 a 0 Victoria Primeros 3 puntos Que sumamos En esta Champions Bien Bien Si Bien Bien De momento pleno De momento pleno Porque jugamos también La Supercopa La Supercopa Como quedó La Supercopa Perdimos Quitando la Supercopa Quitando la Supercopa Hemos ganado todo Hemos ganado 5 de liga Y el único partido de Champions Que llevamos hasta la fecha Estamos bien Podríamos ir peor Y minutos de juego Kričovjak Me importa poco Gracias mister Me dice Neymar Kričovjak ha jugado Antes contra el Nantes Ahora no lo pongo Contra el Porto Y se enfada Pues enfádate tío Enfádate Y si te quieres ir Te vas Si te quieres ir Te vas tío Es un jugador Que ya no va a subir más Está en el máximo De su potencial Y no es que sea Un jugador joven Si podemos traer Uno más joven Que él Perfecto El problema es que Él tiene que salir Primero Para que yo traiga otro Oferta de Leading Gump Vamos a negociarla Y Edward se va a ir A Leading Gump Vale No me parece No me parece ni tan mal ¿Vamos a hacer contra oferta? No, no vamos a hacer contra oferta Vamos a aceptar esto Y ahora vamos a negociar El sueldo Vale 30 Bueno, la jugada es esta tío Algún día tendré que probar Componerlo en 20% Igual con 20% Se puede hacer lo mismo que esto Pero acaba en un 70-30 Me parece un 60-40 Habría que probar Habría que probar un día Un día que no tenga necesidad De ceder a un jugador Ahora mismo si lo tengo Porque tengo muchos jugadores En plantilla Y necesito que salgan Algunos tío Partido contra Leading Gump Vamos con los suplentes O con los titulares No lo sé No lo sé Porque aquí hay tres partidos No una semana Yo creo que suplentes Titulares Suplentes de nuevo Y titulares de nuevo Contra Zenit Sí, yo creo que esa es la jugada Aunque no vamos a ver tanto hoy Quimpenme está sancionado Va a jugar Saenz Y Marquinhos Que son los dos únicos Que pueden jugar Vale, pues equipo suplente Si estáis listos Vamos al partido Vamos a por la sexta victoria En liga En seis partidos De momento Pleno en liga Y en Champions Solo llevamos un partido Gol de Benarfa Oye Benarfa al final Me está callando la boca Benarfa al final Me está callando la boca Pero sí, tío Me gustaría tener Un delantero más joven A ver Yo no he dicho Que Benarfa sea malo Yo he dicho Que Benarfa es mayor Yo he dicho Que Benarfa ha bajado de media Yo he dicho Que nos hace falta Un delantero más joven Pero Benarfa Yo no he dicho Que sea malo Ni mucho menos Dos a cero Ganamos con goles Benarfa Y Di María Dos jugadores Que han empezado a bajar Y que pueden Puede que tengan sustituto Dentro de poco Y Marquinhos ha lesionado Dime que es leve Dime que es leve Porque si no Si no voy a gritar mucho Y muy fuerte Perfecto Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!